aquí el empaque viene golpeado vamos a ver que tal llego es un Daiwa Lexa 300HS vueltealo un Lexa 300HS me voy a enseñar este lado ya lo voy a enseñar se llegó así doblado todo apachurrado eso es para las mensajerías pero si viene el carrete viene el carrete y pues no trae aceite pero trae lo que traen todos los carretes esas son las instrucciones no hay latina apuesta, apuesta pobre caja mira yo no tengo caja para guardarlo miren nomas así llegan las paqueterías pausados jajaja jajajaja jajajaja pues es un carrete de bike hasta Hay Walexa 300 Anda a pie el chamaco No sabe la velocidad Pero aquí búsqueda Pero debe ser 7-3 a 1 Para tirarle las cachepanas A los cabrillas Buenas tardes Buenas tardes ¿Todo bien? Bendito Dios Me da mucho gusto De maravilla natural Amén Aleluya Eso es bueno Yo si le soplo la espuma Un saludo para todos mis amigos Aleluya ¿Qué Jorge? Primera vista ¿Qué le pareció? ¿Cómo estuvo? Mi impresión Está muy suavecito De todo No es como el Otro carrete ¿Pero qué marquera? El otro Sí El otro era un Shimano Tranks 500 Muy buen carrete No más que Problemita ahí Pero Todo bien Y este pues Lo voy a reemplazar Tiene 22 libras de drag 38 pulgadas de recuperación 32 pulgadas de recuperación por vuelta Señor Jorge Vamos a esperar la primera captura Y que nos la mande Queremos una de La que venga La que le mande Fin de semana Vamos a ver Vamos a ir a calarnos Las cabrillas Aquí tenemos Tenemos los plebios A la isla es seguro Esta es la vi A maury Juan Durado Juanito del Colorado A su orden Aleluya Y el Ramón El hermano brother Gloria a Dios